Aparte de que yo soy alumna egresada perito mercantil, como éramos en nuestra época de adolescencia, egresada de la escuela de comercio, así que estuve muy relacionada en la época de estudios con todo lo que era, ¿no es cierto?, aprender lo que era el manejo de un negocio. Y bueno, hoy por los caminos que tiene la vida me toca estar un poco a cargo junto con otros familiares de la empresa que dejó mi padre. Y bueno, la verdad que es una experiencia, un desafío muy importante y es algo lindo para contarle a los chicos. Yo tengo hijos adolescentes que apenas han terminado el secundario, algunos ya, mi hija terminó la universidad y bueno, ellos también han elegido carreras que si bien han respetado sus orientaciones vocacionales, también están un poco relacionadas con lo que el día de mañana va a ser también de ellos que es la empresa, ¿no? Creo que más en esta zona, pero en general en el país, más del 75% de las empresas son de origen familiar y las empresas de origen familiar no solamente tienen el desafío de afrontar, de sostenerse, de mantenerse en un mercado, ¿no es cierto?, económico y de desarrollo socioeconómico, sino que tienen el gran desafío interno de superar las etapas de crecimiento que tiene una empresa de familia y sobre todo trascender las distintas generaciones para poder subsistir. Vos sabés que hay estadísticas que marcan que después de la tercera generación las empresas de familia o se refundan o se refunden, dice, ¿no?, entre comillas el refrán, porque realmente es un gran desafío hacer que las nuevas generaciones puedan sentir de la misma manera que sintió el fundador, ¿no es cierto?, todo lo que es el desarrollo de esa empresa, quizás introducir cambios, cambios que son necesarios inclusive para allornarse, ¿no es cierto?, a lo que son las nuevas demandas, pero sin dejar ese espíritu emprendedor y poder conciliar, ¿no es cierto?, con miembros de la misma generación, porque casi todas empiezan con un solo socio, una unipersonal o quizás dos hermanos, pues sea mucho en la parte agrícola o pecuaria también acá en esta zona, pero después empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, lo que se llaman los primos, los hermanos, los familiares, y todo eso hace que sea un gran desafío, que uno tenga que estar no solamente preparado desde el punto de vista, digamos, técnico, en lo que es cuestiones legales, cuestiones económicas, sino también estar preparado desde el punto de vista emocional para afrontar todo lo que es las relaciones humanas, que con más razón en este caso, al ser de índole familiar, conllevan, connotan un desgaste emocional mucho más fuerte, ¿no?, más importante. Nosotros estamos trabajando, como decís vos, a sensibilizarlos en la oportunidad de que sean emprendedores, pero ¿sabes qué?, en esta etapa, cuando son tan jóvenes, nosotros no hablamos desde el emprendimiento como algo económico, sino emprender en la vida emprender en la vida, emprender como intrapreneur, es decir, trabajando dentro de una empresa, podría ser, ser emprendedores económicos si lo quisieran, ser emprendedores en la política, ¿por qué no?, también hace falta. No estamos hablando de economía, lo hacemos con gente que está en la universidad, eso ya, cuando están en la etapa que van a pasar a la actividad económica. A esta edad, con los chicos, tratamos de ser mucho más light, si vos querés la palabra, para no meternos en terrenos que no son los que por ahí corresponden del Estado a hablar en esta etapa. Bien, de todas maneras, no se puede separar una cosa de la otra. Cuando uno emprende algo, sin duda, es que la mayoría de las veces es por algo económico, ¿no? Sí, por supuesto, pero bueno, nosotros de alguna forma queremos sensibilizar, no es direccionar, no es bajar líneas, simplemente, si a muchos les interesa esto, yo, ¿sabés qué?, te lo voy a dar un ejemplo, probablemente nosotros le preguntamos, cuando empiezan, hacemos una pre-evaluación de quién le gustaría tener su propia empresa, generar empleo, generar inclusión social, generar desarrollo local, generar desarrollo regional, hacer que vengan las inversiones. Seguramente la gente, los chicos, cuando empresamos, te dicen 10% como mucho, y en forma muy vergonzante, levantan la mano. Cuando termina la charla, después de dos horas, de haber trabajado con ellos, generalmente te levantan la mano mejor un 30 o un 40% de chicos. Tal vez es un cambio mínimo, pero que tiene que ver con el desarrollo de cada unos años. Es por una semillita, después germina solo. Bueno, sensibilizar, porque además ellos son la base fundamental de la sociedad futura, ¿no? Básicamente, si vos hablas con ellos, tienen 17 años. Dentro de 20 años, ni vos ni yo vamos a estar acá. Probablemente, o sí estemos, pero ya no vamos a estar al nivel de nuestra generación, en nuestro momento máximo. Si van a estar ellos. Entonces, si no dejamos las bases y las condiciones para que ellos, dentro de un par de años, estén viendo con otros ojos y con otra forma de entender la competitividad, estamos haciendo algo de poca inteligencia competitiva. Mirá, te lo pongo a este lugar. Si ellos, que hoy son la próxima generación que va a manejar los destinos de la región, se empiezan a ver que en realidad son parte de una comunidad, y que no hace falta que le vaya bien a uno solo. Porque yo siempre les digo, ¿de qué te sirve sacarte el boleto en primera en el Titanic si al resto le va mal? Acá lo que tenemos es empezar a crear conciencia en los chicos de la responsabilidad social de ellos como futuros o no empresarios, pero la responsabilidad social de todo, para que todos se den cuenta de que todos somos parte de la misma comunidad.